Muy buenas a todos gente, sexy, sensual de YouTube, mi nombre es Karl Showbio, les traigo un nuevo video de Hearthstone y por fin he vuelto, ha terminado mi semana estresante, mis semanas estresantes en la universidad que la verdad no me dejaban grabar, estaba estudiando mucho, he tenido muchos debates y todo este tipo de cosas pero pues al fin, al fin estoy de vuelta y voy a seguir subiendo contenido de Hearthstone y voy a tratar de subir contenido diario en toda esta semana y la que viene pero en fin, esta vez les voy a traer la segunda ala de lo que es esta aventura de Karazhan de Hearthstone en donde vamos a enfrentarnos a los tres villanos o a los tres, como decirlo, enemigos, jefes y pues vamos a ver que tal los va en estos tres jefes vamos a abrir la ópera, que está a punto de abrirse ¡Uh! ¡Qué temido! Y perfecto, aquí está esa carta, esa carta de Burns, esta carta que la verdad es muy muy buena que últimamente la he visto demasiado en esta meta, que he estado jugando antes de ponerme a jugar a Hearthstone la verdad estaba calentando pero pues como les decía, esta carta, esta legendaria, esta carta de esta ala es muy muy buena se usa últimamente en casi todos los mazos, lo he visto y pues vamos a tratar de conseguirla, ¿no? ahí está Burns, aquí está cantando la ópera, está gritando y atrás está Ulopi persiguiendo a Capricita Roja, me parece pero en fin, vamos a darles más con todo y tenemos aquí el primer jefe me voy a callar cuando hablen para que ustedes puedan ver o escuchar lo que dicen los personajes Amor prohibido aquí está Julian dice, ayuda a Julian a prepararse para la actuación de su vida no leí el poder de héroe, me cago en ya ni modo vamos a elegir un héroe estoy con los dioses y ese tipo de cosas es que acabo de jugar de Smite acabo de terminar de jugar de Smite y la verdad pues, pues, pues he estado jugando en fin, vamos a elegir este mazo de totems que la verdad es mi favorito y en el que más me siento seguro y vamos allá yo sé que aquí no es importante, no es jugar con los mazos pero pues, quiero traerles lo que es esta ala que la verdad, dicen que está muy buena no la he jugado la verdad pero espero a ver que nos da, que nos deparará esta ala mientras se calienta el jacuzzi y nos vemos enseguida y aquí está Julian Julian al parecer es inmortal, invencible jovencito o más bien jovencita compañero en fin, vamos a confirmar está murgui, murgui bueno, el totemico está perfecto uf, trox subterráneo también está muy bien y aquí tenemos a a este tipo que es, a ver, es Rómulo ok, al parecer tengo que matar a Rómulo para que Julian deje de ser invencible así que voy a tener que pasar de turno porque si saco a esta pues prácticamente me va a matar algo lento técnico y no me conviene vamos a ver, espero no perder su poder de héroe si no tienes a Rómulo y no te lo perfecto ok, nos saca reflejo exacto y nos saca heroína magnánima de puti madre ok, vamos a atacar el gol lento técnico ahora sí el problema es que si ataca con S y me pega y le da el escudo de vino a Rómulo estoy en la B uf va a full agro el compañero como atacarlo como que pierda este en fácil o sea, así en fácil la verdad sí, Barons tenemos que encontrar a Mediv antes de que se arruine la fiesta sí, Barons ¿qué es una fiesta sin una obra? ¿y qué es una obra sin público? ok, ok el chavo está emocionado con su con su obrita me cago en todo ¿cómo me vas a sacar eso? en serio estoy jodido la verdad o sea, ya estamos en turno 3 y estoy a un golpe de morir ok pega aquí pega acá pega acá voy a esperar voy a pasar de turno para si hubiera pegado si hubiera pegado es que soy tonto perdónenme ¿te imaginas que ahorita haga evolucionar? no se la des al escudo y te la da a Romulo me cago en Romulo milagro en fin estamos jodidos en verdad lo digo vamos a ver qué me da no está mal la verdad creo que voy a matar a Romulo me parece que me mato aquí sí, porque no va a poder usarlo así que voy a pegar voy a ir controlando la mesa despacio, tranquilo o sea necesito ahorita lo que es la la tormenta de remapagos literalmente ha llegado Illidan y no estamos va va bueno, está bien aunque hubiera utilizado ya lo otro pero pues en fin es su jugada me da igual qué puta madre no sé qué hacer la verdad no sé qué hacer así que voy a sacar tótem voy a sacar cosas de las profundidades pegaré con Romulo y pegaré a alguna de estos la verdad como que tengan que jugar o sea la verdad ah, pero tiene 15 de vida y yo preocupándome la verdad bueno, sí la verdad sí me preocupa devuélveme a mi Romulo no ah, sólo tiene 15 de vida como les decía pues GG no o sea GG me parece que es GG te imaginas que que pegue y yo y muera ok vamos a sacar esto para ya empezar a pegar duro perfecto sé cuánto cuesta 4 de manada entonces va a volver a tener que sacar a Romulo pero yo ya no puedo pegar a la parga no, por favor no me tires nada nada malo se resiste el chavo ok ah, bueno, pero tenemos esto así que pues yo pego lo voy a evolucionar ah, perdón Apocalipsis para todos yo pego y voy a tratar de volver a contender la mesa y vas a quedarse a uno de chica entonces ya es GG si no saca nada extraño esto es GG perdido un diapas estoy muriendo estoy muriendo estoy muriendo me encanta ya, ya gané compañero estás muerto ok, vamos a a para aquí pegamos acá pegamos acá me cago en todo pegamos acá y vamos a pegar con el Apocalipsis para todos y ganamos lo que es este primero y al final muere envenenado según el ley sí, sí por ejemplo por favor ya pasemos y aquí tenemos a Gistron Pretencioso una carta que está en la serie esta de arena y el alfil Don Ice que pensé que pensé que pensé que me la daban en la en la anterior pero pues ya vi que no aún así vamos a lo que es la siguiente la segunda perdón estoy muy muy mal de hoy ahorita vamos con el segundo acto en fin vamos a ver que nos tiene preparado el segundo jefe es vamos a callarnos porque seguro van a hablar segundo acto vamos allá una dulce abuelita pero esos grandes ojos ocultan un secreto terrible para comerte mejor me encanta en fin tenemos al lobo feroz y tenemos temblor los esbirros enemigos tienen a ver los esbirros enemigos tienen uno y uno y cuestan uno ok ok entonces vamos con esbirros vamos a elegir un mazo de últimos alientos porque si tienen uno más uno vamos a elegir un mazo de últimos alientos yo creo que voy a elegir a a valida porque si tiene uno más uno pues pues ya saben ya saben xdxd en fin vamos a buscar y nos vemos allá y aquí tenemos al lobo feroz raro me voy a quedar de principio a lo que es a Nesot del corruptor el viaje a las profundidades también me viene muy muy bien el toro en infestado también me viene de puta madre y esto pues dos pues ya ya tenemos el combo definitivo prácticamente esto es ya GG me encanta involucrar al público corre invitado corre corre primo corre pues yo no veo que se acobarde compañero en fin voy a usar la moneda y poder de lo salvaje no pa no pa pues yo te voy a sacar lo que es el raptor y voy a sacar a ver que nos que nos sale de este viaje a las profundidades yo creo que me voy a quedar con con este 4 creo que es mejor o sea es que si te me da más 2 de ataque a mi arma pero casi no voy a estar usando el arma así que pues voy a pegar a la cara y le bajamos a 19 de vida no está mal usa poder de lo salvaje eso me está la verdad dando miedo de una u otra forma y como voy a limpiar mesa pues prácticamente voy a pegar aquí ok sacamos esto parece que este contrato no tiene cláusula de rescisión si crema no tiene cláusula de rescisión y vamos a sacar ese 1-1 que la verdad es contraproducente pero pues para tradear mínimo me va a servir de algo perfecto le da al peor en fin puedo matarlo con una daga así que no me preocupa tanto o con una vamos a robar cartas que la verdad me conviene robar con el abanico de cuchillo vamos a pegar y vamos a sacar otro golem que no está mal porque todo lo que vayan haciendo va a tener vida completa eso si me me juega un poco la garganta la verdad ok vamos a copiar y como no quiero tener problemas voy a matar con este a este a este aquí y pues voy a pegar con este y en el próximo turno puedo sacar lo que es Nesot que me va a dar una mesa buenísima la verdad ok oh son tardo me estoy sacando muchas cosas que me están jodiendo la verdad y eso no me mola mucho perfectísimo o sea esta carta está muy buena voy a pegar con este voy a pegar con este ya voy a sacar lo que es mi dadita y voy a pegar a la cara y ya lo vamos a tener a 14 de vida lo cual cualquier cosa pues en el próximo turno un flagelo me cago en todo bueno está bien está bien compañero porque le vas a dar vida perfectísimo ahí está la vida rica rica por cierto y ahora yo te saco a Nesot para que sientas la esencia de mi alma te encanta esa frase vamos a la cara vamos a pegar ya está 5 de vida y la verdad esto ya es GG pero vamos GG easy peasy la verdad está muy fácil están demasiado fáciles garras feroces lol y pega lo que es el tauren infestado y mordedura para ganar armadura me imagino exactamente ahí está y vamos a matarlo con este con este destructor y ganado GG si cazado por valida hubiera utilizado cazador ahí se hubiera quedado la frase claramente está en el cazado si cazado por yo y vamos con el último jefe aquí tenemos la carta de dulce abuelita y la carta de gigante arcano que por fin voy a tener poder usarlo en mi mazo de Nesot de druida realmente si tengo lo único malo es que no tengo los ídolos del cuervo pero pues aquí está el gigante arcano que me va a hacer venir y me va a venir de puta madre y vamos a ver el último acto que es el tercero ya no me acuerdo contra que jefe es pero pues ya ahorita lo vamos a ver así que no me voy a desesperar premos no me voy a desesperar vamos a esperar ya por favor carga ahí está y aquí está la bruja malvada de los huevos vamos a callarnos porque van a hablar de seguro de seguro al fin el último acto una bruja malvada percibe a una jovencita ¿podrá encontrar su camino a casa? ¿podrás encontrarlo? ¿podrás o no podrás? aquí está el tornado inflige 100 de daño no puede usarse sí Doroth está viva y en dientriz es Doroth no me acuerdo cómo es esto el último acto las escaleras están un poco más adelante como saben Karazhan es la prácticamente la guarida en donde vive Medivh y pues obviamente hay muchas cosas muchas cosas no sé a qué usar creo que voy a seguir con totalmente Totem que es mi mazo favorito y es con el que más me siento seguro pero en fin nos vemos y aquí está la tremenda bruja premos mira este es Doroth Doroth vuelen mis preciosuras ok vamos a quedarnos con con lo que es el truck de túnel y el arma mordepiedra por cualquier cosa que tengamos que controlar la mesa la verdad no sé cuánto de daño tiene y la verdad me da miedo porque porque imagina que pierde 30 de daño me cago eso va a estar cumpli no es lo siguiente perfecto tenemos ansia de sangre tranquila amiga no te van a la cima ah todo lo que ah ok todo lo que saque tiene provocación ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿por qué no lo dice? ¿cómo es que tiene? ¿por qué? ¿por qué? que alguien me lo explique por favor ok rayos le puso le puso eso en fin vamos a tener que sacar ahí está provocación no está mal todo lo que pasa que va a tener provocación y no sé si los Totem también pero pues en fin es lo más obvio que va a pagar pegarle es lo más obvio esto va a estar complicado perfecto esto esto me viene genial si amigas somos más fuertes y nos van a meter la la cara en todo y vamos a perder vamos a morir a la silla de campeones eso no me mola para nada ok vamos a calmarnos un poquito voy a tener voy a tener que usar esto si voy a tener que usarlo para no darle tantos turnos y voy a empezar a ir a la cara porque porque yo lo sac esto me huele mal en verdad lo digo me viene me huele me huele muy ah ok los esbirros de la izquierda tienen carga y la derecha tienen provocación ok de haberlo sabido no me hubiera metido tantos líos es que no no había leído a no lo había leído los esbirros de la izquierda tienen Carla y los esbirros de la derecha tienen provocación perfecto el mayordomo executus está bajo quiere que le diga que llegó demasiado temprano dile que no es invitado dile que te vaya por favor executus me cae mal es la peor carta del mundo ok vamos a morir bueno no vamos a morir no podemos morir somos fuertes a ver vamos a poner esto acá vamos a sacar un trate perfecto vamos a pegar y vamos a empezar a ir agro porque pues si tengo la posibilidad de ir agro pues está genial o sea me viene genial y si sigo sacando cosas más tochas aún me viene mucho más genial ok mata más fuerte ya lo imaginaba ok eso no me mola pero pues todo va a morir porque una tormenta mira primo te va a caer una tormenta que vas a chuparte los dedos compañera así que puedo sacar miren puedo sacar esto no no puedo sacar nada la verdad voy a sacar la tormenta porque no quiero morir y no me la voy a jugar a hacer bromitas a ver que me sale sácame algo un cuchillo perfecto voy a sacar esto pues te lo hubiera puesto en el otro lado total sin tener provocaciones que soy tonto es que soy tonto perdónenme otro proceso ya es GD ya ganamos así que pues ¿para qué? ¿para qué? Doroth es chingona consume todo tu mana y obtiene uno más uno por cada mana que no sé qué coja la verdad tenía tiempo que no había otro tipo de esbirro pero yo te voy a sacar eso mira ansiedad de sangre y ya están muertos y ya está mira mira compañero te voy a matar con Doroth con Doroth porque pues Doroth es la onda es la onda de Doroth ahí está Doroth tú lo matas Doroth no podrás vengarte porque pues ya ganamos y esto estuvo easy peasy la verdad esto es muy fácil esta alas de la aventura vamos a liberar al mago si vamos a liberar a Medip perfecto y ahí tenemos las cartas médica bruja malvada que está muy muy bien para los totems ricos ricos y tenemos el rondador del foso que la verdad pues me viene ñe destruye un esbirro rimboca ese esbirro ñe la verdad pero en fin vamos a pasar de turno perdón ya vamos a pasar de turno como lo ves y pues ya acabamos lo que es esta segunda ala de Karazhan ya la vamos a dejar por aquí porque pues en el próximo video seguro seguro van a tener lo que son las alas de las fieras pero esperen ahí está el bribón y tenemos también a Burns esta legendaria que van a ver mazos ricos ricos cuando de repente a ver van a ver mazos muy ricos ricos que voy a traer aquí en el canal ya lo van a ver ya lo van a ver yo sé que les va a encantar les va a encantar porque yo lo digo Burns invoca una copia uno a uno de un esbirro la teoría de tu mazo imagínate por ejemplo de que no sé te toque un ragnaros o una silvanita rica rica de puta y madre o sea esta carta es muy buena y pues aquí están los desafíos de clase de paladín y de brujo que pues no voy a traer al canal al final de esas escaleras el curator protege la sala de las fieras espero que no haya sufrido ningún desperfecto el curator el curator y el curator nos va a dar a ver que cartas nos dan aquí tenemos la guardiana de las fieras que es una carta muy buena el libro par lanchín que también es una carta buenísima herraterralelos que también he visto combos muy buenos también y el curator que pues el curator es el curator y siete cartas más pero en fin bueno vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias por ver ese video suscríbanse para más contenido de Gerson pueden dejar cualquier comentario aquí abajito cualquier consejo o cualquier idea que tengan yo los voy a tratar de mantener informaditos y pues he vuelto chavos así que no se preocupen van a ver un video diario mañana van a tener a ver hoy es lunes bueno mañana o sea hoy que es lunes mañana van a tener un video de lo que va a ser la continuación de la arena que no le he dejado que no lo he olvidado la verdad pueden ver también el primer video en el anterior de este y van a ver lo que es esa esa parte en donde elijo las cartas de arena y todo ese tipo de cosas bueno pues muchísimas gracias en verdad por ver ese video y nos vemos hasta la siguiente ayuuu